¡Hola invocadores! La versión 12.21 nos trae muy pocos cambios ya que nos acercamos a la pretemporada. Sin embargo, tenemos a Cassante, el nuevo campeón que llega desde Nazuma para apoderarse del carril superior. Adicionalmente, veremos un nuevo set de aspectos que nos introducen en un universo alternativo en el que el fulgor, una fuerza interdimensional, ha destruido mundos y se ha apoderado de sus héroes supervivientes. Por último, veremos algunas obras maestras de los artistas de nuestra comunidad y haremos un repaso de los mejores momentos del Worlds ahora que nos acercamos a su etapa final. Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. Empecemos hablando de las mejoras. Ari depende de una sola habilidad para one-shotear a sus rivales, su E. El problema es que si la falla realmente no llega a ser relevante en las batallas. Para darle otras herramientas que le ayuden a mejorar su eficacia, ahora su Q cuesta menos maná y escala con mayor poder de habilidad. Corki es un tirador que debe encontrar pequeñas ventanas para hacer todo el daño posible y luego retirarse. Esto se debe a que su corto rango no siempre le permite estar bien posicionado. Para mejorar su impacto durante estos momentos, se aumenta la vida y daño de ataque que gana por nivel. Por ser un luchador melee, a Sin Shao le está costando encontrar relevancia en la etapa final de la partida. Para ayudarlo con esto, ahora su E tiene menos enfriamiento y el daño del tercer golpe de la Q escala con mayor daño de ataque. Velvet se ha convertido en una fuerza imparable en la jungla. Su capacidad como duelista ha logrado que sea imbatiable tanto en 1 vs 1 como en escaramuzas. Además de presionar eficazmente los carriles de la grieta. Para balancear esto, se aumenta el enfriamiento en su E y se reduce la vida que su R le entrega a los súbditos. Blitzcrank continúa siendo devastador en el rol de soporte, por lo que son necesarios algunos ajustes para ayudarle a sus enemigos carrileros a tener una oportunidad contra él. En esta versión se reduce la vida y armadura base del campeón y además su W entrega menos velocidad de ataque. Con los ajustes que se hicieron a la Q de Miss Fortune unas versiones atrás, esta tiradora quedó muy fuerte. Su Q combinada con la ralentización de su E crean muchas oportunidades para presionar a sus rivales o no dejarlos escapar. Para balancear esta habilidad ahora su E ralentiza en menor cantidad pero tanto su E como su definitiva escalan con mayor poder de habilidad. Desafiante y valiente, Cazante lucha contra bestias colosales y ascendidos despiadados para proteger su hogar Nazuma, un codiciado oasis en medio de las arenas de Shurima. Pero después de una pelea con su antigua pareja, Cazante se da cuenta de que para convertirse en un guerrero digno de liderar su ciudad, debe moderar su impulso hacia la victoria. Solo entonces podrá evitar caer presa de su propio orgullo y encontrar la sabiduría que necesita para derrotar a los feroces monstruos que amenazan a su pueblo. Cazante nunca deberá olvidar atacar a los enemigos que va marcando, ya que al explotar esta marca infligirá grandes cantidades de daño que le permitirá reducir la vida hasta de un tanque. Su Q es una buena herramienta para cazar enemigos. Al tener dos marcas, la próxima vez que lance esta habilidad saldrá un terremoto hacia adelante que atraerá a los enemigos hacia él dejándolos listos para morir. Su W es clave para las peleas 1 vs 1, ya que le permite salvarse de los controles de masas y además podrá correr hacia sus enemigos para aturdirlos. Utilizar bien esta habilidad es lo que diferenciará a los buenos cazantes de los mejores. El desplazamiento que le otorga Suez será su herramienta para moverse en las peleas en equipo. Debe estar atento a esto, si se mueve hacia un aliado el rango es mucho mayor, por lo que el buen posicionamiento es vital. Pero definitivamente su mejor habilidad y la que realmente redefinirá las batallas cuando haya un cazante en la grieta es su definitiva. Cazante tira por los aires a un enemigo y luego aparece detrás de él con todas sus habilidades mejoradas para que sea imposible que pierdas un enfrentamiento 1 vs 1. Con esta versión nos adentramos en un universo totalmente nuevo, lleno de seres oscuros y muchos colores de neón. Los Empirios, seres multidimensionales que sucumbieron ante el poder del fulgor, ahora libran grandes batallas para recuperar sus mundos perdidos. Proveniente de un reino aniquilado, Jack se vio forzado a vivir en el exilio tras la derrota y la vergüenza de no haber sido capaz de proteger su hogar. Pero un día, terribles circunstancias lo llevaron a convertirse en un Empirio y ahora él sabe que en algún lugar su reino aún está intacto. Incluso si esta obsesión lo lleva a la destrucción, usará todo su poder para ver su hogar una vez más. Los efectos visuales y partículas de este nuevo aspecto hacen ver a Jacks poderoso y trascendente. Su lámpara y su casco ahora brillan con colores iridescentes. Jin es un psicópata criminal extremadamente meticuloso que cree que el asesinato es arte. Después de ser prisionero Jonio, fue liberado por elementos sombríos dentro del consejo gobernante y ahora trabaja como asesino para la cábala. Usando su arma como pincel, Jin crea obras de brutalidad artística, horrorizando a víctimas y espectadores. O tiene un placer cruel al montar su teatro de espanto, lo que lo convierte en la opción ideal para enviar el más poderoso de los mensajes. ¡Terror! Jin ahora abre portales interdimensionales con su arma. Todas sus habilidades dejan rastros de colores de neón que lo hacen lucir más etéreo y poderoso que nunca. Obligada a vivir en la miseria y la vergüenza por sus habilidades mágicas, Lux escapó, irónicamente, de una muerte segura cuando su reino colapsó. Ahora hace uso libremente de su poder gracias al fulgor. No importa si se acerca a su muerte, tiene la intención de vivir y experimentar todo lo que pueda antes de que el fuego la consuma. A Lux se le ve increíble este estilo más oscuro que contrasta maravillosamente con el colorido despliegue de luces que dejan sus habilidades. Sus enemigos solo podrán ver colores resplandecientes sobre un negro fondo de desesperación antes de morir. Pike recuerda muy poco antes de caer en el abrazo del fulgor. Solo que estaba defendiendo su hogar. Al despertar en un nuevo reino como el primer empírio, escucha los susurros de otros Pikes a través de las dimensiones burlándose de él desde sus hogares. Y él solo busca la venganza. Este estilo resalta de forma increíble la naturaleza asesina de Pike. Sus enemigos solo podrán temer su muerte cuando lo último que vean sea una capa de bordes iridescentes acercarse sigilosa y ágilmente a ellos. Todas sus animaciones y efectos están renovados para reflejar esta nueva forma interdimensional de Pike. Vex no necesitaba a nadie. Al crecer sola se hizo autosuficiente y la mayoría de la gente la molestaba. La destrucción de su reino apenas la hizo parpadear. Pero sus nuevos poderes empíreos le dieron una idea. Al empoderar a su propia sombra, finalmente tuvo un compañero que toleraba. Puede que Vex no necesite a nadie, pero incluso los seres más miserables desean tener compañía. La naturaleza oscura de Vex brilla, figurativa y literalmente, con este nuevo aspecto el cual aprovecha al máximo todas sus animaciones e interacciones con su sombra. Además, los efectos sonoros le dan una presencia aterradora en la grieta. El fulgor afectó a todos de maneras diferentes. Para Zack significó la destrucción de todas sus inseguridades, pero abrió sus sentidos a la soledad que sentían los otros Zack a través de los reinos. Ellos lo necesitaban, y ahora él tiene el poder de unir a todos como uno solo. Una reunión que pasará a la historia. Las habilidades de Zack dejan estelas luminosas y coloridas que se ven increíbles cuando activa sus saltos y sus puños. Definitivamente luce transdimensional y poderoso. El fulgor es un poder que muchos desean, pero Seth resiente la forma en que lo deja expuesto. La suya es una fuerza nacida de la oscuridad, lejos de miradas indiscretas. Tal vez en el despojo de dimensión que Pike dejó tras su paso, pueda construir un nuevo dominio de sombras. Uno que ningún empirio pueda derrumbar. Como en el caso de Pike, a Seth también le va muy bien este aspecto que resalta su naturaleza asesina y oscura. Los detalles de sus espadas y traje con luces iridescentes, más los rastros de un fuego de colores que dejan sus sombras y sus ataques críticos, resaltan su naturaleza etérea, como de otra dimensión. Por último, hablaremos del primer aspecto que recibirá Cassante, quien se enorgullece de liderar en la adversidad, pero que esta vez se enfrentará a un desafío como ningún otro. Su reino se ha ido, está viviendo tiempo prestado, y los otros empirios no se dan cuenta de que algo liberó el fulgor, algo malo. Él sabe que solo ellos pueden arreglarlo, pero necesitan abrir los ojos. Los efectos de sonido y los detalles luminosos del arma y el traje de Cassante lo hacen ver realmente poderoso, como una oscura fuerza indomable lista para derribar lo que esté a su paso. Pero nada lo hace lucir mejor que su versión prestigiosa. Cassante siempre ha sido un pionero en el circuito de la moda, y este año definitivamente quiere hacer sudar a la audiencia. Con su traje cargado de cristales y su maquillaje impecable, está a punto de encender las pasarelas y trascender los límites interdimensionales del fashion. Este increíble aspecto llega como colaboración con el más reciente presidente de LOL, Lil Nas. Así que no te puedes perder este despliegue de creatividad y pasión por la moda. Como cada quincena, el día de hoy también veremos algunos de los increíbles trabajos que nuestros talentosos artistas han compartido con nosotros. El tema de hoy son los autorretratos, que nos sirven para satisfacer esas fantasías loleras de ser parte del mundo de Runaterra. Como Shiro Saeki, quien se dibuja a sí mismo junto con Jinx, como si se estuvieran tomando una selfie. ¿Quién no querría ser besties con una loca bipolar con tendencias asesinas como Jinx? ¿Solo yo? Bueno, ya no me juzguen. Su técnica de entintado y tramado a blanco y negro, sumado al resalte de color plano alrededor de los personajes, le da un estilo único y muy llamativo. También tenemos a Noxy, quien se autorretrató junto con Lulu. Estoy segura de que muchos querrían como amiga, alguien que siempre esté ahí para protegerte, cuidarte y hacerte sentir grande cuando estás triste. En esta bella ilustración me encantó la aplicación de color con degradados en algunas secciones y texturizados en otras, que sumado al marco especial de Halloween, crea un precioso efecto que realza a los personajes. Y por último, Papa Frita nos muestra otra selfie, esta vez tomada por Saya, que podría ser esa amiga madura que te da consejos en momentos difíciles y quien te apoyará sin importar lo que venga. Ay, necesito amigos. Con esta bella ilustración podemos apreciar su estilo caricaturesco y divertido. Invocadores, recuerden visitar las redes sociales de estos artistas y dejarles mucho amor, pues sabemos que requiere valor mostrarle al mundo sus obras. Además, sigan compartiendo sus creaciones con el hashtag Creadores de LolaTam. ¿Cómo les va el corazón después de esas partidas de infarto que vivimos en Worlds? Ya tenemos a los dos equipos definidos que jugarán la gran final del Mundial, pero para llegar ahí, antes vivimos en playoffs partidas emocionantes de las que te cuento lo más importante. La primera semifinal sucedió entre T1 y JDG. Ambos equipos arrollaron a sus rivales en cuartos de final y llegaban con un altísimo nivel. El primer golpe lo asestó JDG ganando el primer encuentro de la semifinal en una partida muy, pero muy peleada. Suponíamos que el resto de la serie sería igual de riñida, pero Faker tenía otros planes, y entre él y su ADC, Gumayusi, carrearon a T1 a la victoria en las siguientes tres partidas dejando en el camino al equipo chino. Del otro lado, TRX y JinG tuvieron unos cuartos de final más difíciles, en los cuales tuvieron que batallar hasta el quinto juego para ganar su pase a la semifinal. Esta rivalidad ha tenido varios capítulos a lo largo del año, encontrando siempre a JinG como ganador. Todo parecía apuntar a que esta serie no sería la excepción, porque el seed número uno de Corea arrasó por completo en contra de su rival. Pero TRX no se quería ir a casa con las manos vacías, y de la mano de un seca imparable se llevaron las siguientes tres partidas de manera contundente. ¿Será esta la cuarta copa de Faker? ¿O será este el momento de gloria tan esperado por Death? Este próximo sábado, dos equipos estarán jugando el todo por el todo para definir al mejor equipo del mundo y levantar la apreciada copa del invocador. Además, también veremos el increíble espectáculo que Riot ha preparado junto con nuestro presidente Lil Nas para celebrar este emocionante día de esports. ¡No te lo puedes perder! Invocadores, ha llegado el triste momento de la despedida. Recuerden hacer sus elecciones en el piquen para la final y reunir a toda su familia, amigos, vecinos, mascotas para no perderse la gran final del campeonato mundial de League of Legends. Espero que el fulgor se lleve a todos los trolls de sus rankets para que puedan llegar a diamante antes de que acabe la temporada. Porque todos sabemos que la única razón por la que no somos diamantes es por los trolls, ¿verdad? Yo soy Kamehoyo y esto fue Actualizando. 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 Gracias por ver el video.